Señor Niantic, si le compro 20 pases, ¿me dará mi Regis variocolor? ¡Averigüémoslo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tenemos un nuevo videíto. En esta ocasión me quiero dar a la tarea de conseguir mi Regis en su forma variocolor, ya que no lo tengo registrado. Ni aun en la ocasión pasada, cuando los liberaron y compré 25 pases, tampoco me lo dieron. Entonces, esta ocasión voy a buscarlo, espero conseguirlo. Realmente no espero nada bueno del tío Niantic, pero vamos a hacer el intento amigos. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y espero traerme a casa ese tan preciado Regis. Como les comento, no lo tengo en forma variocolor, he comprado 20 pases. Vamos a darle sin piedad, espero conseguirlo. Y pues vamos a darle amigos. Realmente Regis es muy fácil de tirar. Con 5 cuentas de buen nivel es más que suficiente. Si no tienes un nivel alto con unas 7 o 8 cuentas es más que suficiente amigo. Puro Pokémon, ya sabes, tienes que llevar del tipo Roca, Acero, Fuego y Lucha. Vas a ser super efectivo contra él mi amigo. Y pues tenemos prácticamente el fin de semana para conseguir los otros días. Hoy voy a darme la tarea de tratar de conseguirlo. Si no, pues ya mañana será muy difícil que lo podamos lograr. Entonces, vamos a usar esos 20 pases con sabiduría. Vamos a estar haciendo todo lo que encontremos. Algunos me han estado invitando a sus incursiones. De verdad se los agradezco, es una buena ayuda. Así he conseguido Moltres, Star Cry, así he conseguido otras infinidad de Pokémones. Se forma biocolor. Como están viendo en pantalla, este Moltres también es un 100%. Igual lo conseguí con uno de ustedes que me invitó a su incursión. Como podrán ver, llevamos poco menos de la mitad del tiempo. Realmente no nos está costando trabajo. Son cuentas no tan altas, pero vamos requete bien, vamos muy bien la verdad. No tiene que haber problema al tirarlo. Sinceramente no recuerdo que clima es el que potencia Regis. De hecho no me tope con ninguno potenciado, eh. No, no, no me tope con ninguno potenciado. Tampoco me he topado con ningún 100. Pero esperemos poder conseguir ese biocolor que tanto quiero registrar. Ya que como les comento mañana será muy difícil hacerlo. La ocasión pasada con Lugia lo conseguí a la segunda, espero esta vez sea igual. Con Regirock fue a la primera. Vamos a ver ahorita con Regis cuántos necesitamos. Y pues no fue biocolor amigos. Para no hacer el video tan largo yo creo que nomás les voy a ir mostrando de dos o de tres en tres. Creo que de hecho gasté más de veinte pases. Ahorita que estoy viendo los videos que grabé, los cortos que tengo, creo que si son más de veinte. Entonces como les digo para no hacerlo tan largo voy a estarles resumiendo cuáles fueron. Con este es el número once. Ya empiezo a entrar en desesperación. Son once pasecitos y nada de nada amigos. Con este es el número trece. Y nada de nada amigos. Aquí si ya me empieza a ganar la frustración amigos. No lo consigo. Ya llevo quince. La verdad es que ya no quiero seguir comprando pases. Pero me di el lujo de usar uno en Raichu. Tampoco lo conseguí de Raichu y he hecho bastantes. Pues como les comento de verdad ya no quiero comprar pases. Llevo en total veintiún pases. Uno solamente fue en Raichu. Los demás. Los veinte han sido de este de Regis. Pero aún no lo puedo conseguir. Y ya me está dando la desesperación amigos. Algo que ya les he comentado anteriormente. Es que la verdad me desespera mucho capturar. No me gusta. Es muy desesperante. Muy aburrido. Y pues bueno amigos. Este fue el último. Veintidós pases. Leantic me dijo que no más no. Y ahí va mi último pase del día amigos. Fracasé miserablemente. A ustedes como les fue amigos. Que tal les fue. Este día. Lo pudieron conseguir. Ya lo registraron. Cuántas hicieron. Díganme en los comentarios. Pues no me queda de otra. Más que despedirme tristemente. Porque. No logré mi. Objetivo. Y pues. Ni modo amigos. Agradezco su tiempo. Nos vemos en otro video. Cuídense.